todo muy bien muchas gracias contento de poder saludar a la audiencia de melópolis capital muy emocionado gracias por el espacio no muchas gracias a ti también nosotros estamos muy emocionados ya estuve escuchando un poco de tu material de tu música la verdad me gusta me gusta bastante a todos modos le gusta les digo que me gusta pero es que sí me gusta porque no me gustó claro sí sí me gusta me gustó bastante creo que yo soy más como de me gusta mucho el metal y todo es el rock pero así un estilo heavy y todo también me encanta el nuevo sencillo o va a salir no el nuevo sencillo se estrena el 8 de septiembre este viernes se estrena tracy que es el cuarto sencillo de whisky está bueno así hay que escuchar los dos el 9 de septiembre 8 de septiembre entonces hay que estar atentos a los sencillos a ver cuenta de cómo es que surge whisky woman lo que whisky woman surge de los prácticamente yo tenía un tiempo tocando con otro proyecto de heavy metal y en el transcurso de empezar a grabar o de entrar nuevamente al estudio grabar nuevo material de repente empiezan a cambiar las prioridades las personas que conformamos el proyecto a la mayoría de las personas decidieron ya no continuar con eso y bueno pues entra ahí el el periodo de introspección de saber qué quería yo hacer así continuar con el mismo proyecto renovarlo darlo por concluido y empezar otra cosa de plano ya no hacer nada unir a lo mejor a otro proyecto que estuviera más consolidado y pues durante todo ese periodo no dejé de hacer música entonces en algún momento sentí como ese impulso de nuevamente entrar al estudio y decidí pues seguir el sendero del rock pero esta vez en solitario con una nueva aventura y esa es la resulta de disco y qué tal cómo te has sentido bien obviamente pues ahí sus pros y sus contras en en ambos lados no el de tener una banda y el ser un músico solista tiene son diferentes lados de la moneda pero pues trato de verlo de la manera positiva como los dos las partes positivas que puede identificar como en esta parte es que pues estoy involucrado prácticamente todo todos es a mi gusto estar en una banda de repente es complicado al tener que ceder pues de repente cierta visión que tenga sobre el sonido de la banda como algunas canciones algunas decisiones que que se tienen que tomar en conjunto y pues la parte de ser un músico solista usted libra a lo mejor de todas esas complicaciones no a lo mejor te complica en en otros aspectos como la parte de que ahora tienes que hacer toda la música tú y gestionar toda la parte administrativa tú y son diferentes aspectos pero me siento muy bien muy a gusto con el nuevo proyecto pues eso es lo importante no que haces lo que te gusta y pues creo que todo lo que nos gusta es difícil no sino qué chiste tendría lo que que sabe mejor no así como al aloja lo disfruta hasta como esa parte de orgullo de yo lo logré yo solo lo logré si o no la verdad y no está mal por ejemplo el nombre de whisky woman pues es en realidad un nombre más de banda no más que como de un artista porque yo siempre me auto percibo como un miembro de una banda no no tengo el ego tan tan inflado como para el ciberseco, todo es el proyecto de Apple y Carly y aquí sacando mi ego yo yo ay pero si llega un punto donde tienes esa satisfacción de ver los resultados logrados y de respecto si también es bueno auto reconocer esa parte de que lograste prácticamente solo. No y yo digo yo creo que es válido porque al final solo uno sabe cuánto nos cuesta llegar o lograr lo que tenemos o lo que hacemos digo igual las bandas ya sea en solista o como bandas más siendo independientes pues es una lucha constante no no es como ay lo tengo resuelto no es una lucha constante es invertir tiempo dinero de su bolsa buscar medios buscar llegar a más gente o sea y también no es como de ay voy a llegar a un supermedio no pues también llegan a nosotros independientes que también estamos con ustedes ahí tocando y picando y todo y pues al final sí yo sí creo que está bien decir lo logré no y lo logré yo solo o como bandas lo logramos no o sea después de tanto logramos esto y eso está padre está padre porque al final es arte no es su arte hace hace unos unas horas estaba yo leyendo un correo que me llegó de un artista un gran artista aquí en méxico la verdad que yo le pedí un saludo un saludo para melo y la verdad yo pensé que a lo mejor ni me iba a contestar pues o sea me iba a apelar y yo pensaba porque le estuve mandando a varias bandas y muchas la verdad la mayoría sí me respondió y otras pues solo me dejaron en visto y la verdad sí era como de y quien menos me lo imaginé me mandó un zorro tan bonito así de oye muchas gracias por el apoyo independientes y así y yo hasta así porque de quien menos te lo imaginas no entonces bueno algo estoy haciendo bien y si está padre como decir lo estoy logrando poco a poco y está está padre yo en lo personal que les agradezco a todos ustedes que hagan música que hagan su arte lo que decía este correo es que él decía eso que al final pues él agradecía a los medios independientes porque de alguna forma estaban exponiendo la música que también era una forma de arte y es cierto al final pues de su arte de cada uno de ustedes es como si un escultor o sea un pintor pues ustedes hacen música la verdad que padre qué bueno que te gustas bien y y qué bueno que ya va a salir pronto de este vídeo porque ya está padre ya 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 yo voy a estar pendiente para estarlo compartiendo oye porque justo bueno me estás platicando del nombre no de whisky woman me llama la atención porque tú pones whisky woman y te salen canciones así es y cómo es que llegaste a elegir este nombre y whisky woman es una referencia directa a una canción de judas priest que se llama victim of changes y que habla justamente de cómo una relación se fragmenta a raíz del alcoholismo de la mujer en la relación pero eso no es no es como como la parte que que influye en este nombre el victim of changes es el es el primer tema con el que abre subways of destiny que es el segundo álbum y ese segundo álbum de la banda es definitorio porque marca un antes y un después en el estilo de la banda lo que habían hecho en el primer álbum prácticamente era blues rock y cuando empiezan a hacer subways of destiny o salen estos temas pues ya empiezan a asentar los precedentes de lo que posteriormente sería lo que se conoce como la nueva ola de heavy metal británico y empiezan a separar realmente empiezan a separarse del resto de las bandas como con sus contemporáneos no había bandas que habían hecho cosas o habían sentado como presidentes muy muy sonidos como black sabat y purple dead zeppelin pero que no terminaban de despegarse de ese sonido de flus o sea como como blues más pesado no sea como como rock pero se escuchaban mucho las influencias y judas priest en este álbum con este tema que se volvió prácticamente el himno del del álbum rompe como estas barreras y da un salto a este decíamos no bandas como de purple black sabat y cpc este led zeppelin tenían como esta esta influencia del blues muy marcada en su sonido entonces con el disco sad winds of destiny judas priest prácticamente se despega y sienta las bases de algo completamente diferente entonces la manera de homenaje trato de mantener esa esencia sí con el concepto de que whisky woman también busca esa esencia del heavy metal del hard rock en su estado más puro dentro de las de las canciones que hago y también está como bueno ahí voy a meter mi pensamiento está padre porque justo me estás diciendo venía yo de una banda y ahorita pues soy solista no es como que podría decir que es como un parteaguas esta esta canción puede ser como su parteaguas del arte y el ahora yo digo no es mi yo lo que yo ya no más aquí dando mi opinión pero es un concepto interesante porque si o sea realmente para mí el concepto de whisky woman que a nivel conceptual pues nace hace prácticamente dos años si era como mi manera de dar cierre a un ciclo y comenzar algo completamente distinto entonces si el nombre lo tengo es como la joya de la corona entre todo lo que hago pues es algo que sí me representa mucho a nivel conceptual significa mucho para mí no realmente significa como este este antes y el después que está está súper padre está es a mí me gusta preguntar así ciertas cosas que vienen ocurriendo porque es bueno yo yo no soy periodista y yo no soy periodista entonces pues yo los entrevisto como no 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 quiero decir porque siento como alguien que le gusta la música escucha este como público como su público eso sí soy su público de todos ustedes entonces me gusta preguntar porque luego pues les preguntas algo así a ustedes y como tú no se desarrollan algo es guau qué padre qué interesante y yo no sabe no tenía ni idea no yo puse a whisky woman y me salió este canciones y por ahí tengo este te das algunas cosas justo para como para aprovechar esa este como esa dispersión que existe en esa frase en específico no que como mentira como ha dado como parece muchas 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 cosas afortunadamente pues ninguna banda tiene el mismo nombre pero y está padre no porque pones whisky woman y no es que tú estés hasta abajo de la lista o sea que te salen canciones y como 3 abajo sale tú no luego salen otras canciones y vuelves a salir tú porque así me pasó a mí tampoco es como hay veces que yo busco a la banda y cuando quiero compartir algún taller y se me disculpa mucho encontrar una canción de banda y ahí me ves con puntos y todo y luego ya me voy por vencida y lo que hago es puedes hacer un vídeo por el slayer y ponerlo en su canción nadie pero en este caso no me fue difícil no está fue súper fácil y está padre porque así la gente a la mejor le da curiosidad y tal y aprovechar eso pues ese impulso tal vez que tiene el nombre no está padre hoy me has tenido algunas presentaciones dicen que son dos años no va a ser y algunas no esté digamos que a niveles de no y fíjate yo creo que me equivoqué porque a nivel conceptual el tema de whisky woman es como un año y debuté o debutó la banda con el primer sencillo en febrero de este año prácticamente el proyecto todavía está en una etapa muy muy incipiente o sea tendrá de febrero a la fecha que son ocho meses más o menos de existencia ya ya dados a conocer al al público y pues no ahorita de manera inicial el primer esfuerzo o como luz la primera intención es continuar grabando música y cerrar el 2023 lanzando lanzando música al público y probablemente en la segunda mitad del del siguiente año empezar a agendar presentaciones en vivo pues ya con una banda de support ok perfecto está bien está bien que de que se vayan dando 인지 aparente aparte todo lleva tiempo y dinero para nada más las canciones para el estudio que es que lo que está bien creo que bueno he visto no que muchas artista sacan como bueno están como adoptando esto de cada mes voy sacando sencillo y le estoy dando tiempo a ese sencillo de que te muerdas y eso creo que también está padre o sacarlo todo justo o como quiera pero creo que está bien esa parte de que le den como su tiempo a cada canción porque pues al final vuelvo a lo mismo son artistas independientes es más difícil entonces creo que si cada canción debe tener como su su tiempo para que te escuchen, sobre todo te conozcan así es son estrategias diferentes en alguna ocasión ya tuve la oportunidad de lanzar un material compilatorio un EP con 6 canciones pero la experiencia será diferente con cada uno de los artistas pero en mi caso particular yo creo que el EP tiene una duración muy efímera, o sea el lanzar 6, 8 canciones o ya un álbum de 10, de 12 canciones dependiendo como de la estrategia del movimiento de ese material pues puede que se aproveche más o menos entonces en mi caso particular en esta ocasión que ahora tengo yo como el control de todo lo que se realiza pues decidí cambiar un poquito la estrategia y decidí hacerlo intentar otra cosa completamente distinta y dije bueno ahora vamos a hacerlo de esta manera empezar a lanzar sencillo por sencillo afortunadamente pues creo que que va resultando bien poco a poco pero pues dando ahí pasos pasos firmes a ver dime como tú has sentido pues sí que te ha cogido la gente o sea cuéntame esa experiencia que has tenido con el público el público fíjate que justamente todos los esfuerzos ahorita están centrados en llegar a más público no a ampliar la audiencia de Luis K. Góman el público que he logrado captar la verdad es que ha tenido una respuesta muy positiva tanto de la prensa como de la audiencia en general los comentarios han sido muy positivos creo que no se han limitado en mencionar las influencias claras marcadas que hay en la música como esta esencia de heavy metal y algo de lo que me he dado cuenta es que pues hay mucho público que está ávido de escuchar o seguir escuchando estos géneros muchas personas pudieran pensar que a lo mejor el heavy metal el hard rock ya dieron lo que tenían que dar y la verdad es que pues si se ha experimentado mucho y si se explotó demasiado en décadas pasadas pero creo que la música de Luis K. Góman justamente va en el sentido de las personas que son muy fans de estos géneros o son muy fans de estas bandas clásicas de estos sonidos clásicos pero pues lamentablemente ya muchas de las bandas ya no están sacando música me va entonces creo que nos podemos quedar a veces con ganas de volver a escuchar o de escuchar música nueva que vaya que tenga esa comunión con lo que escuchábamos o que se producía anteriormente y creo que ahí es donde cabe la música de Luis K. Góman y eso está excelente fíjate que eres bueno dentro de estos años que he estado aquí de aquí conociendo artistas este me tocó entrevistar a una banda de Aguascalientes igual que son heavy y la verdad son buenísimos igual que tú o sea yo los escuché y dije guau está súper padre porque justo es que no es que suenen igual pero me recuerdan sabes es como de ah que padre que dentro de lo que de los clásicos que a mí me gustan haya ya una banda nueva con ideas nuevas que no deje el estilo o no pierda ese estilo del jevito pero ya sea su manera ¿no? o sea pese a que tiene la misma esencia pero también tiene las cosas nuevas y frescas de los chavos ¿no? entonces igual pasa contigo o sea a eso me refiero aunque padre porque dentro de este de este medio y eso digo he conocido muchas bandas pero solamente contigo son dos personas que y el que vi suenan suenan me recuerdan a lo clásico pero con su estilo ¿sabes? entonces eso a mí en lo personal me gusta porque como bien digo pues ya las dos que a mí me gustan pues ya no están sacando nada ¿no? ya a lo mejor están en sus últimos aires o ya no están o la verdad entonces nada más me voy a quedar con el recuerdo y su música pero qué padre que ahorita sigan existiendo los artistas como ustedes que estén rescatando pues esa esencia a su manera ¿no? sí este tenemos un arma a favor que es la nostalgia ¿no? sí yo soy súper melómano o sea sí me encanta escuchar música y yo sí para todo la adopto yo sí o sea típica muy bien estoy haciendo que hacer escucho música ¿no? sí estoy triste y escucho música claro estoy enojada y escucho música y así una canción para cada ocasión sí sí una playlist yo ya tengo mis playlists yo ya las tengo en todas ordenadas ¿no? totalmente y soy de ese de ese tipo sí yo sí o sea a mí me gusta mucho yo creo que no hay día en el que no escucha música dentro de esto pues he conocido pues varios varios artistas y eso está padre ¿no? porque ya dejas como de escucharlo lo que escuchabas normalmente y ahora escuchas música nueva de artistas independientes para el viernes 8 de septiembre esperamos el nuevo sencillo de Tracy y posteriormente a eso ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para otro sencillo? van a ser aproximadamente 6 semanas en lo que en lo que lanzamos un siguiente sencillo que seguramente bueno y aquí aprovechando ya el que sale el comentario pues será la primera canción que que Whiskey Woman lanza en español con la letra en español entonces un poquito también buscando ampliar pues los límites de la creatividad musical y de experimentar y de ampliar los avisantes en este aspecto por fin ya me atreví ya tuve este estoy convencido y estoy ya contento con el resultado de la primera primera canción en español y que seguramente será un pues el inicio de otra parte como de la expresión con Whiskey Woman eso está eso está muy bien digo a mí a mí sí me gustan en inglés en español pero pues también está padre no hay como personas ciertas personas no he conocido muchas pero sí he conocido como que dicen no yo prefiero escuchar en español porque no entiendo o X pero pues está está padre que tengan como esa variedad los artistas que tengan pues que quieran en inglés y también que lleguen a sacar en español o al revés creo que es algo pues variado ahora sí como dicen para todo para todo tipo de público no hay como un rango ni una especificación de solo para los que les gusta el heavy o el metal o así es como qué padre que se pueda llegar a todo tipo de público correcto sí justamente también pues esa digamos que tiene como finalidad también tratar de conectar con otro tipo de público que a lo mejor no termina de encajar o de entender con el concepto de Whiskey Woman porque pues probablemente las letras no les refieren a nada no entonces el hecho de que haya una canción que se entiende puntualmente lo que dice la letra pues seguramente atraerá o llamará la atención en algún otro sector del público y pues también es parte de buscar llegar a más audiencia y es también como el nombre que pones Whiskey Woman y salen varios y sales tú es que te diga la canción a lo mejor en español escucha alguien que pues entiende y todo y dice ah qué padre y de ahí ya pues se toma cierto gusto y ya empieza a consumir toda tu música también es como una apertura a que la gente se dé la oportunidad de escucharte eso también está está padre yo digo mientras que todo lo que haga uno sube para nosotros y para otras personas pues está bien no importa si lo haces de colores no importa el chiste es hacerlo bien y que a ti te guste como dices a mí ya me gusta todo el resultado y pues que sale eso creo que es lo más importante porque pues al final es un reflejo de todo tu trabajo ¿no? de todo tu esfuerzo de toda tu creatividad de bajos noches o días pensando y así ¿no? porque ustedes escriben también las canciones así es entonces pues digo escribir no es tan fácil ¿o sí? bueno yo la verdad no puedo así porque fíjate que se desarrolla cierta práctica o sea si llega un punto donde de repente empieza como a fluir un poquito más como más fácil pero creo que también justo esa como entrar en ese estado de comodidad te va guiando a que tú mismo te retes más y se va volviendo también otra vez complicado ahora tratar de no repetir lo que ya hiciste el mes pasado entonces como darle esa pulvalía o como darle lo que le llaman la evolución del artista o sea que se vea una diferencia entre lo que hiciste hace 2, 3, 5 años con lo que estás haciendo ahorita también va generando como ese estado de incomodidad de decir híjole en esta noche ya me estoy tardando semanas y no la puedo cumplir porque no no me siento todavía conforme con lo que estoy escribiendo ¿no? o lo más sencillo sería recurrir a los como a las herramientas con las que contaba en el pasado pero justamente la idea es tratar de expandirlo ¿no? de ampliarlo un poquito más así es y pues sí entre más uno como que empieza a aprender más se exige ¿no? es como ahí no pues ya ya hice esto ahora tiene que como superarse a uno mismo ¿no? así es está bien porque pues al final vuelvo a lo mismo al final todo esas cosas que ustedes hacen que se exijan y todo pues al final nosotros lo disfrutamos ¿no? nosotros como público lo vamos a disfrutar porque pues realmente se empeña ¿no? no es como que ay me salieron dos notas y hoy voy a hablar de lo que hoy en día todo el mundo escuchamos ¿no? que mueve que mueve que mueve tu duraznito ¿no? o así ¿no? entonces eso cualquiera lo puede escribir o cualquiera lo puede decir ¿no? es como que me queme una mucho el estar pensando que está padre que todavía existan artistas que realmente sí les interesa la música o sea que realmente sí estén haciendo música no importa el género pero que realmente lo hagan bien para que salga bien su pues que salga su arte bien y pueda llegar a gente como yo que no escucho eso y que yo sí yo sí agradezco que todavía haya haya este músicos y lo que decíamos ¿no? o sea yo en lo personal pues soy como de clásicos ¿no? los artistas que todo el mundo conocemos las bandas etcétera pero ahorita últimamente estos tres años pues realmente mi playlist es de artistas y está padre o sea sí regreso a lo que conozco a lo que siempre me ha gustado pero también ya tengo como que ahí mis favoritos ¿no? ya está si ya tienes un cajano lo más amplio de artistas que escuchar ¿no? exacto y está súper padre porque pues ya no escucho un ejemplo si estoy en mi momento más depresivo ya tengo una canción ya no es una que todo el mundo tal vez conoce una de una artista independiente o si me siento enojada también una de una artista o sea ya como que mis gustos no mis gustos tal vez como mi pues sí o sea ya mi catálogo ¿no? ya creció ya no estoy como solo encasillada ay no yo solo ay no yo soy ay no qué graveza sí en algún momento caímos como en ese en ese estatus de decir pues yo mi rango abarca de aquí para acá y de ahí no me voy a mover ¿no? así es justo justo David es como parte de no quiero decir educando el oído pero sí como de ir ampliando ese ese gusto o esa capacidad de apreciación del arte en diversas maneras de expresión ¿no? entonces sí también también comparto ese aspecto de en algún momento pues salirte un poquito de lo confesional o de todo lo que ya conoces explorar un poquito más otras formas de arte y al final pues sí regresarlo pero enriquecido con todo lo que ya todo lo que ya conociste ¿no? así es sí definitivamente a mí la música es como de wow me gusta mucho algo que yo está en toda mi vida luego estoy trabajando y como que no puedo no puedo escuchar música pero se me antoja escuchar esa canción ahorita que es copa la voy a escuchar así es exactamente igual no sé como de ahorita que salga o ahorita que salga voy a ver una peli o mi serie no eso es para que yo duerma porque luego no sé no me quedo con los audífonos y amanecer pero no o sea las series son porque ya definitivamente ni las veo se hacen porque sí no son para para estudiarse ¿no? ajá y la música así es como de que a mí y si seré las que aplica de alguien me habló o alguien me interrumpió la regreso yo la quería disfrutar por algo la puse ¿no? totalmente sí totalmente como que algo de lo peor que me puede pasar es salir sin audífonos o sea y tener que soportar a lo mejor los trayectos con el ruido cotidiano yo estoy tan acostumbrado a que voy en mi mundo y escuchando mi música que ya me resulta un poquito complicado de repente lidiar con con el sonido cotidiano de la calle ¿no? porque sí sí ya la música es parte esencial sí yo también luego no sé luego cuando vengo así de noche que se ve bonito el peri o así como que grabo y luego pero son para mí o sea yo no he subido esas cosas o sea que son para mí misma y aquí quemándome y les pongo música porque en ese momento estaba escuchando esa canción y luego digo voy a verlo porque me gustó pero es para mí o sea yo no he subido esas cosas solo son míos o sea porque me gustó y ya ¿no? entonces sí creo que la música es algo súper padre que que si te te une a otras personas no solo de tu propio país o de tu misma ciudad sino de otros países digo a mí me ha tocado yo no hago música pero a mí me ha tocado que van los otros países muy lejanos que nunca de repente te llegan con tu correo y los decís wow que padre ¿no? que pues llegue hasta allá y aunque no tengamos el mismo idioma porque luego digo me tocó una vez que andaba ahí traducción en el traductor y el chico también porque no sabíamos o sea me me entendí y yo a él y como pudimos nos sacamos y la verdad sí se necesitó mucho me sentí como que ah sí es mi idea ah ok perfecto como que estuvo súper bien y ahí me apoyó una una amiga que habla inglés me hizo disfrutar con la ella yo le dije no le dije en inglés entonces al final pues fluyó ¿no? pese a que él estaba en Polonia y yo aquí en México y así entonces decía esto debe tantito ¿no? porque copiaba pegado para el traductor pero al final pues la música pues me volvió a la de jamás y hasta la persona que es un increíble con el mío y todo con un correo ¿no? y ojalá le haya gustado entonces creo que la música es como dicen es de lenguaje universal si es cierto no importa el idioma que que hables o de donde seas 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 creo que está muy padre y a lo personal su música a mí me gusta o sea entonces yo yo creo y espero que se vaya súper súper bien de todas las mamás aquí vamos a estar compartiendo el viernes la nueva canción vamos a hacer una visión para para invitarnos a la gente porque se les olvida pues ahí vamos a estar en las historias para que no se les olvide o pues no sé si van en la combi o en el tráfico pues ahí se ve un chance de escuchar unos minutos de escuchar Tracy aquí es a la mejor hasta si están enojados o pasillados les alegra el momento no te pasa que luego estás y pasa una canción que a ti te guste como que ya te alivianas sí 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 definitivamente yo tengo también así como que ya mis canciones ideales digo esa cuando estoy enojado la puedo escuchar y seguramente va a mejorar significativamente mi ánimo claro este dude de Aerosmith It Looks Like A Lady esa canción así el primer acorde y ya todo lo malo se me olvida ¿no? entonces sí igual tengo ya como que ya es pedir la canción esperemos que pues sí Tracy tenga cierto impacto en las personas y si logramos que a una persona se convierta en su canción favorita pues ya con eso me doy por bien servido seguro que sí oye ahora nos recuerdas todas tus redes sociales por favor claro que sí Whiskey Woman se encuentra tanto en Facebook Instagram Twitter o X YouTube y en todas las plataformas digitales de streaming como Whiskey Woman MX arroba Whiskey Woman MX Whiskey con E intermedio entre la K y la Y que perfecta entonces para que todos nos vayan a seguir yo ya te sigo me voy a volver a checar por si me faltó alguna red no tengo bueno sí tengo Twitter y eso pero la verdad yo sí ese es uno de los puntos o sea chequen ahí las redes y más o menos identifiquen como como en cuál comparto más contenido que si sea como afín a lo que quieren ver porque cada una de las redes pues obviamente tiene como es un escaparate distinto en función de lo que cada plataforma ofrece ¿no? pero por ejemplo mencionábamos hace ratito la gente que a lo mejor no casa bien como con las letras de Whiskey Woman y pues están los los videos líricos en el canal de YouTube se pueden suscribir y todas las canciones todas tienen las dos versiones tanto la versión en inglés como la versión en español para que no haya pretexto y no sepan de qué de qué hablamos en las canciones sí eso está está súper bien a mí sí me gusta que vengan así con sus versiones digo que yo muchas veces cuando te gusta algo tú lo investigas ¿no? sí claro pero eso me facilita me facilita la verdad lo más que le podemos gritar al usuario para que pueda conectar y es algo que disfruto mucho la verdad es algo que que me da gusto ver cómo va creciendo el contenido en cada una de las redes entonces pues igual se hace para justo compartirlo con el público y que tengan ahí oportunidad entonces pues ya que está ahí síganlos y disfruten sí pues entonces a seguirlo en todas sus redes sociales a esperarnos en septiembre bueno en septiembre el viernes este septiembre para escuchar nuevos de Silvia Tracy y pues cualquier cosa pues dejarle en los comentarios ahí me gustó no me gustó me encantó ya te volviste mis favoritos siempre cuando con respeto ¿no? nada 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 grosero por favor no hace el tapo aquí no cortamos la expresión de nadie todos son libres de expresarse libremente pero con respeto todo sí todo funciona para mejorar y para identificar pues qué estamos haciendo bien con quién sí estamos conectando y con quién no pero con respeto o sea es educación claro no saquen el cobre no pues estás más igual yo voy a andar compartiendo mi forma como de poner un granito de arena ¿no? ahí a lo mejor este no te prometo ser jugoso porque no pero pues por lo menos ya cuentas conmigo y a lo mejor alguien más lo va a explicar y sabes que yo tengo mucho que cuando a mí me gusta una banda en el principio intento hacerlo con todas pero a veces como que no me da el cerebro ¿no? pero normalmente cuando a mí me gusta mucho una banda la antoja compartir hasta conmigo mira escucha oye y dime qué me parece ¿no? hace poco este un chico que digo le entrevistamos le sacó una canción nueva justo ¿no? y yo así de ay no esa canción le queda perfecta o sea las voy a dedicar a mi y se las dedique escúchenla yo te la dedico a qué romántica a los amigos porque realmente pues habla de los amigos entonces me gustó bastante y creo que lo mejor que uno pueda hacer también es como si me gusta algo y sé que a otras personas del artículo les puede llegar a gustar pues compartirlo creo que también esa es una mejor una ayuda muy muy chida para ustedes como el boca en boca y escucha y pues sí hay gente que sí como que adopta el ah sí me gustó y sí creen que sí ¿no? entonces pues hacer eso si podemos ahora sí que compartir no nos cuesta ¿no? y tienen merch o todavía no? todavía no estamos ahí todavía identificando qué podemos hacer y están los planes y están los planes pero aún de manera física pues todavía no ok bueno en cuanto ya sabes algo y ya sabes te lo puedes venir a anunciar con mucho gusto ¿no? perfecto muchísimas gracias bueno pues algo más que quieras decir este sí nuevamente pues agradecerte el espacio agradecer la labor de difusión que hacen todos los medios independientes agradecer puntualmente a Melópolis por esta entrevista por el espacio y a toda tu audiencia por también prestarle una atención no pues al contrario también aquí te agradecemos que hayas aceptado hoy ya es nuestra segunda ronda pero la verdad la primera yo me la pasé muy bien hasta estaba como triste porque se nos conceló todo ¿no? sí pero qué bueno que se dio la oportunidad de que podamos terminar esta conversación yo no lo veo tanto como entrevista lo veo más común es serla entre cuates ¿no? entonces a mí me da mucho gusto también gracias por tu música la verdad yo ya lo escuché y me gustó entonces vamos a esperar muy gustosos ya para el viernes para ahora sí a ver sí 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 te agradezco mucho que pases una excelente noche y pues nos estamos viendo ¿no? va a ser la primera de vacía ¿no? claro que sí claro que sí pues sí cada que tengan oportunidad y tengan ganas de recibirme por aquí vamos a estar aquí tienes ahora sí que este es el espacio para ustedes Melo es para los artistas independientes y yo siempre trato como de hacerme el espacio para todos y así va a ser hasta pues no sé hasta que esté más dirigida y ya lo pueda o me vuelvo a quedar sin confugada pues bueno pues muchas gracias al contrario gracias fíjate que estés muy bien bye un abrazo bye 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video